Para siempre, escuchar nuestro nombre y ser coreado por todo un estadio. Saler en las figuritas, besar la camiseta en la cámara de televisión. Simplemente los grandes pueden y él es uno de ellos. ¿Cómo vas a saber lo que es la tristeza si nunca te robaron un partido? Si nunca te anularon el gol de la victoria. ¿Cómo vas a saber lo que es la alegría si nunca diste la vuelta frente a tu gente? Si nunca festejaste un gol como Balborín. Entonces, por todo eso y mucho más, por su reconocimiento por los goles, por el campeonato y demás, haremos entrega de una plaqueta al señor Gustavo Balborín. Gracias.